2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Muy bien, sean bienvenidos, estimados estudiantes, a una clase más de Biología-Geografía. Quien les habla, el profesor José Luis Chambivarrientos, el día de hoy les estará explicando un tema muy interesante. Así que los invito a ponerse cómodos, porque comenzamos de esta manera. ¿Qué son las cifras significativas? Para responder a esta pregunta vamos a decir que las cifras significativas son números que representan una magnitud o una cantidad, que tienen un significado real, pero que tienen también un dígito dudoso, producto de la medición que se realiza cuando hacemos algún trabajo o algún experimento. Aquí podemos ver tres ejemplos de cifras significativas, que representan a mediciones de longitud, por ejemplo, 12,4 centímetros, 23,45 metros, o que representan a magnitudes de masa, como 34,5 kilogramos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para identificar las cifras significativas? Vamos a tomar en cuenta las siguientes reglas. La regla número uno nos indica que todo número distinto de cero es significativo. Y aquí tenemos tres ejemplos. En el primer número tenemos 345. Estos tres números son diferentes de cero. Por lo tanto, vamos a decir que este número está formado por tres cifras significativas. En el segundo ejemplo tenemos 68,345. Este número está formado por cinco cifras significativas. Y en el tercer ejemplo tenemos el número 12, que por defecto vamos a decir que está formado por dos cifras significativas. Por lo tanto, recuerden, todo número distinto de cero es significativo. La regla número dos nos indica que los ceros ubicados entre dos números diferentes de cero se toman en cuenta para su conteo. Tienen un valor. Y aquí tenemos el primer ejemplo, 3005. Los ceros están entre dos valores que son diferentes de cero. Por lo tanto, vamos a decir que están formados por cuatro cifras significativas. En el último ejemplo, que es 102,002, existen ceros que están entre números con valor. Por lo tanto, para tomarlos en cuenta, vamos a indicar que este número está formado por seis cifras significativas. Por lo tanto, no olviden la regla número dos. Los ceros ubicados entre dos números diferentes de cero son cifras significativas. La regla número tres nos indica que los ceros ubicados al principio o a la izquierda de un número no son significativos. Vale decir, no se toman en cuenta. Y es ahí donde vamos a aplicar estos tres ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos el 0,56. Este 0 está a la izquierda. Por lo tanto, no se lo cuenta. Como resultado, vamos a indicar que este número está formado por dos cifras significativas. Acá tenemos otro número. Los ceros que están al comienzo o a la izquierda no se toman en cuenta. Por lo tanto, los eliminamos. Y vamos a decir como resultado que está formado por tres cifras significativas. El último número también tiene ceros al comienzo. Estos ceros no se toman en cuenta. Por lo tanto, los eliminamos. Y como resultado, tendremos que este número está formado por tres cifras significativas. No se olviden, los ceros ubicados al principio o a la izquierda de un número no son significativos. La regla número 4. Los ceros que están al final de un número después del punto decimal son significativos. Vale decir, se los toma en cuenta. Y nos vamos a nuestro primer ejemplo. Tenemos 7,0. A partir de ello, vamos a indicar, como este 0 está a la derecha, vamos a indicar que esta cifra o este número está formado por dos cifras significativas. En el segundo ejemplo, tenemos 45,00. Los ceros están a la derecha del punto decimal. Por lo tanto, se los toma en cuenta. Y diremos que está formado por cuatro cifras significativas. En el último ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 0. Y este 0 también se contabiliza. Por lo tanto, diremos que está formado por cinco cifras significativas. No se olviden de la regla número 4. Los ceros al final de un número son cifras significativas. Muy bien, vamos a proseguir con la regla número 5, que nos indica que aquellos números enteros sin punto decimal que tienen al final uno o una gran cantidad de ceros se deben expresar en notación científica. Y aquí tenemos tres ejemplos que nos muestran que están expresados en notación científica porque están multiplicados por una base 10 elevada a un exponente. Pero, los números que vamos a tomar en cuenta para saber la cantidad de cifras significativas son estos que están antes del signo de multiplicación, que se denominan coeficientes. Por lo tanto, aquí diremos que en este primer número existen dos cifras significativas. En el segundo ejemplo, volvemos a tomar en cuenta el coeficiente, el número que está antes del signo de multiplicación y nos indica que está formado por cuatro cifras significativas. Y en el último ejemplo, también tomaremos en cuenta el número que está antes del signo de multiplicar y nos indica que está formado por cinco cifras significativas. Por lo tanto, va a ser importante que ustedes recuerden estas cinco reglas para identificar las cifras significativas. Muy bien, estimados estudiantes. Esperando que el tema de hoy haya sido comprendido y entendido, no olviden repasar sus textos de aprendizaje. Síganos a través de nuestras redes sociales y la plataforma del Ministerio de Educación. Conmigo será hasta otra oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!